La economía de Chiapas no es solo debido a la pandemia, traigo unos datos que te quiero compartir, que es por ejemplo, se llama el indicador trimestral de actividad económica del INEGI. Esto no lo genero yo, lo genera el INEGI, o sea, a muchos no les gusta, pero son los datos reales. El indicador dice que el año 2013 es el año 100, no es un porcentaje, es un número, un indicador. Para el cierre de 2018, el porcentaje de este indicador estaba en 99.79, 2018, 2019 sin pandemia, 97.67, 2000 ya con pandemia, 92.96. O sea, pero el año 100 era 2013, o sea que en el 2020 estábamos 8 puntos abajo del 2013. Nuestra economía era menor en el estado de Chiapas que el 2013. Para el cierre de 2021, no ha publicado INEGI el último trimestre, el cuarto trimestre del 2021, pero tomando los datos anteriores, da un número de 99.37. ¿Qué quiere decir? Que apenas en 2021 estamos muy a la par de la economía que existía en 2013. O sea, ese es el nivel de la caída económica. O sea, hemos tenido como el peor trimestre, el segundo de 2020, que fue justo cuando empieza la pandemia, donde este indicador se va a 83.66. Dentro del periodo de la pandemia, el mejor, se puede decir, fue el primer semestre de 2021, con 104, o sea, ya estábamos arriba de 2013, 104.09. O sea, ha tenido la economía de Chiapas un, no un crecimiento constante, sino paulatino. ¿Qué actividades? Mira, yo creo que todas las actividades en un principio fueron afectadas, y aquí están los números. El segundo trimestre del 2020, pues bajamos a niveles de 83, estamos hablando que tenemos una economía de 2005. Poco a poco se han ido recuperando diferentes sectores, el Estado ha estado en semáforo verde, por lo tanto, las actividades han sido, ha habido movilidad. ¿Qué actividades se han recuperado más? Pues, digo, medicina, laboratorios, digo, muy especializados en la familia, ellos tuvieron un crecimiento. Otra, otras empresas que han tenido mucho crecimiento son las de entrega. O sea, esta cultura ya se quedó, o sea, no va a ser solo exclusiva en la pandemia, yo creo que ya se quedó. Y en un tema de alimentos. ¿Qué actividades han sido muy contraídas? La construcción. La industria de la construcción en Chiapas está muy contraída. La industria de la construcción es uno de los principales motores, o sea, cuando se le mete dinero a la infraestructura, público y privada, básicamente en Chiapas es pública. Empieza a haber una cadena de economía, por llamarlo, o sea, un factor multiplicador de la economía. ¿Por qué? Porque el sábado están rayando las obras, están pagando y la gente tiene dinero el sábado. Nosotros hemos insistido, desde la Coparmex, que al sector de infraestructura, el gobierno del Estado le meta más dinero. Pero tenemos un presupuesto en Chiapas para el 2022 de más de 104 mil millones de pesos. Si hacemos una suma de los presupuestos en Chiapas, en los últimos 12 años ha llegado un millón de millones. Más de un billón de pesos ha llegado el presupuesto en Chiapas. Esto es muchísimo dinero. Estamos por arriba de estados como Nuevo León, como Jalisco, de muchos estados con esta cantidad de dinero. Arriba de nosotros hay cuatro estados más, que es Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, que estoy seguro, Chiapas. Estamos en el top 5 del presupuesto. Y sin embargo no se ve una actividad económica que refleje esta cantidad de dinero que llega a Chiapas. Si nos vamos a números de empleados, es un tema muy interesante, son números de febrero de este año. Empleados formales en Chiapas hay 234 mil 202. Esos son los empleados formados registrados ante LIMS. De una población económicamente activa de 2 millones 264 mil personas. Solo hay 234 mil empleados formales. O sea, esto te da una división de cuánto es la económica. O sea, tenemos una informalidad impresionante. Chiapas tiene arriba del 70% de informalidad. Esto es mucho, demasiado. Estamos en el top 1 de informales. Creo que estamos Oaxaca, los estados quedamos más rezagados. Sin embargo, eso también tiene un efecto, porque según el INEGI, y se llama Data México, una organización, datamexico.org, un empleado formal trae un promedio de 7 mil 800 pesos de salario, 8 mil 870. Cuando los informales no llegan ni a 3 mil, 2 mil 920. Eso hace que todos estos informales, que son la mayoría, primero no tienen seguridad social. Segundo, reciben menos dinero. O sea, sí tenemos un serio problema. Y si seguimos haciendo lo mismo, esto se puede prorrogar por N número de años y va a seguir llegando dinero, como llegó desde el 94 a Chiapas, 95 empezó a llegar mucho dinero a 94, y no ha parado de llegar dinero a Chiapas. Si nos vamos a educación, trae un presupuesto de más de 30 mil millones en el estado de Chiapas, y estamos en los últimos lugares de educación. O sea, por ahí tengo los datos de analfabetismo y es muy grande. Algo que no se había visto en Chiapas, y es muy interesante que se tenga, son las remesas. Parece que no, parece que no éramos un estado expulsor de mano de obra, pero en 2019, según los análisis, Chiapas recibió 223 millones de dólares. Para el 21, estamos recibiendo 534 millones de dólares de remesas. Esto quiere decir que está el doble de gente de la que había en el 19 o en el 18 en el extranjero, básicamente en Estados Unidos, laborando y mandando dinero a sus familias acá. La principal zona de expulsión de gente hacia la migración es la zona de los altos. Digo, hay de muchos, pero según el mapa que se tiene, es la zona de los altos donde más gente esté yendo a trabajar a Estados Unidos. O sea, son datos que esta gente no encontró el trabajo en Chiapas y tuvo que emigrar. O sea, no lo veamos como que sí está mandando dinero. Lo bueno es que está mandando dinero, lo malo es que ellos querían estar en Chiapas con su familia, generando riqueza localmente, y sin embargo tuvieron que emigrar. Es un efecto que ya se está dando en Chiapas. Son cifras lamentables. Son números, no los invento yo. No, claro, claro, están publicados. Están datamexico.org, Como vamos México y Inegi. Son cifras oficiales. Oficiales.